Hace muchos años me tocó trabajar en una universidad cerca de donde yo vivo Y mi tarea en este trabajo era hacer entrevistas con personas acerca de sus hábitos de dormir Y en particular me tocó hablar con gente muchas veces acerca de sus sueños Porque cuando uno duerme uno sueña, gloria a Dios Y este descubrí que los sueños determinan la realidad de muchas personas Hay gente que tiene sueños que de veras para ellos ese sueño los impacta en una manera muy profunda Aunque el sueño no existe en la realidad Es querer decir que el sueño en muchos términos solo existe dentro de la mente y las emociones de uno Pero algunos sueños son tan poderosos que la gente despierta motivada A veces cuando uno tiene una pesadilla despierta con asusto O algunos tienen sueños que la esposa anda con otro y con celos se desiertan Aleluya cuántos celosos están aquí Los sueños impactan a la humanidad Y bueno claro hay muchos tipos de sueños Hay sueños que quizás los podríamos clasificar como fantasías o deseos y luego hay pesadillas Y aunque sea positivo o negativo no importa los sueños nos impactan Hay gente es más hay gente que atribuyan todo lo que han hecho en el mundo y en la sociedad A un sueño que han tenido en algún tiempo en su vida Esto incluye y no es limitado a reyes, gobernantes, presidentes, inventores, científicos, matemáticos, filósofos etc Mucha gente que han sido muy exitosa en la vida Han atribuido sus motivaciones a un sueño que tuvieron en alguna temporada en su vida Y este tipo de sueño es más este tipo de sueño solo clasifica un tipo de sueño Hay otros tipos de sueños que tenemos cuando estamos despiertos Hay algunos de ustedes que ahorita aunque están despiertos están soñando gloria a Dios A veces hasta podemos soñar con los ojos abiertos En inglés esto se llama daydreaming Sueños despiertos creo que se podría traducir en español Y también estos sueños son muy impactantes Estos sueños también nos pueden forjar y impresionarnos en maneras muy profundas Podemos ver desde el principio de la humanidad hasta hoy Que siempre ha habido gente que sueña Es más la Biblia está repleta, llena de sueños y soñadores Los apóstoles soñaban, los profetas soñaban, los patriarcas soñaban Y no me siento, no me siento mal en decir esto aunque la Biblia no lo dice Hasta el Señor Jesucristo soñaba Era un hombre como usted dijo Pero uno de los soñadores más famosos en la Biblia Era un joven cuyo nombre era José José era un soñador Ahora quién es José y rápidamente José era el décimo niño de un hombre que se llamaba Jacob Que Dios eventualmente le cambió el nombre a Israel José era el más joven, el niño más pequeño El chiqueado, gloria a Dios de Jacob Es más la Biblia nos dice que Jacob lo tenía bien chiqueado Lo amaba, el favor de Jacob estaba sobre José Y no sobre el favor de Jacob estaba sobre José Pero también el favor de Dios Y la manera que sabemos esto es porque Dios a una edad muy joven Mucha gente cree que a los 10 años Dios le empezó a dar sueños a José Mucha gente piensa, bueno mucha gente piensa que ese era el don Que Dios le había dado a José la habilidad de tener sueños Pero esa nomás era un don José tenía dos dones y eso era la habilidad de tener sueños Y interpretar los sueños Y esto iba a ser muy importante porque como vamos a hablar en un minuto José iba a durar la mayoría de su vida Afuera de la presencia del pueblo de Dios y de sus papás Y lo que él no necesitaba es que los pecadores le interpretaran sus sueños Y ese es otro mensaje pero debe decirte algo hermano Usted no quiere que los pecadores le anden interpretando sus sueños Gloria a Dios Si Dios te da un sueño no hay ningún pecador que te puede interpretar eso Gloria a Dios Yo conozco mucha gente que siempre quiere pedirle consejo al tío, a la tía, a la abuela Y a la abuela y a la tía y el tío quien sabe quien Es un pecador ellos no saben La vida dice bien aventurado el que no camina en los caminos del pecador Gloria a Dios Un día José tuvo un sueño es más Jacob no sólo el favor de Dios y Jacob estaba sobre él Pero es este favor se manifestó en que Jacob le dio una túnica de varios colores a José Ahora muchas veces la gente no piensa esto porque todo el mundo hoy usa ropa de color Pero en los días de la biblia nadie usaba ropa de color porque era muy caro pintar la ropa Y es más si la gente, es más hasta si la gente pintaba la ropa se le salía la tinta a la ropa Entonces nadie usaba ropa de color solamente los ricos y los chiquiados Y Jacob tenía su chaleco de varios colores y sus hermanos lo odiaban Es más el libro de Hechos capítulo 7 dice que, que lo tenían envidia de él No hay nada peor que tener un hermano menor que se cree el centro del universo Y así son los chiquiados no se, se creen todo no se creen mucho aleluya Y José no era diferente es más un día José se despertó tuvo un sueño salió a la cocina Ahí está toda la familia y José les dice yo tuve un sueño Y en este sueño la luna, el sol y todas las estrellas se postraban antes de mí Y usted se puede imaginar ese día la comida se fue fría, gloria a Dios Y luego José es más nadie tenía que ser profeta para, para figurar la interpretación de este sueño El sol era el papá, la luna la mamá y las estrellas eran los hermanos Y José dijo y no sólo eso pero Dios me afirmó este sueño y me dio otro Porque Dios siempre confirma su palabra en dos, la Biblia dice que en la boca de dos o tres testigos Que toda palabra sea establecida y José dice es más Dios me dio otro sueño Y yo andaba en el campo y estaba rodeado de manojos Y dijo todos los manojos se postraban a mí y los manojos eran los hermanos Y José se regresa a su cuarto, gloria a Dios con las pijamas ahí Y con tiempo los hermanos lo odiaban más y más y más y más Y un día los hermanos andaban en el campo y su papá Jacob le dice a José Ve, ve fíjate sobre tus hermanos Yo sé que estamos moviéndonos un poco despacito aquí pero nadie se me vaya a dormir Gloria a Dios, gloria a Dios y este la Biblia dice que sus hermanos lo miraron desde lejos Y dijeron estas palabras ahí viene el soñador y la Biblia dice que lo asaltaron Cuando José llegó lo asaltaron, lo bofetearon y lo tiraron en un pozo Y lo iban a matar, lo iban a dejar por muerto pero, pero decidieron mejor venderlo Y José fue enviado a Egipto y allí estuvo abajo el Vivió en una casa bajo un hombre cuyo nombre era Potifar Cinco veces la Biblia dice en el libro de Génesis Pero la mano de Jehová estaba sobre José Y todo lo que José hacía prosperaba No importaba que tan bajo el estado de José era Ahí Dios también lo bendecía Hay mucha gente que porque está en un estado bajo No le dan ganas a nada y sabes que Dios no bendice al flojo Pero la persona que dice no me importa si estoy en una cárcel Si soy esclavo, si soy libre Yo voy a ser mi mejor a la honra y la gloria de Dios Y esa persona va a ser bendecida Si usted va a ser esclavo, sea el mejor esclavo Y José decidió todo lo que mi mano hace Lo voy a hacer con todas mis fuerzas hacia Jehová Y la Biblia dice que todo lo que hacía José Dios lo bendecía Y Potifar notó esto Y Potifar lo levantó Y lo hizo, lo hizo, lo puso como asistente a él Sobre todos los negocios de su hogar Y Potifar era un hombre rico Y un día la esposa de Potifar notó Mira este joven está bendecido y guapo Y yo puedo relatar con eso Gloria a Dios Tengo todos mis dientes, aleluya Y este la esposa de Potifar trató de atraer a José Y cometer un acto de adulterio Pero José le dijo a la mujer Le dijo sería un pecado contra Dios Y contra tu esposo Esos son los dos mandamientos Amar a Dios y a tu prójimo Y José le dijo esto es pecado contra mi prójimo Y contra Dios y la mujer se enojó Y José se dio la vuelta a salirse del cuarto Y ella le rasgó la túnica Y cuando regresó Potifar Ella empezó a gritar que José la había tratado de violar Otra vez José fue encarcelado Por la segunda vez y ahora voy a predicar Y allí otra vez como prisionero José es el mejor prisionero Aleluya Y la Biblia dice que el capitán de la cárcel Miró que la mano de Jehová estaba sobre José Y todo lo que hacía prosperaba Entonces lo puso como encargado Sobre todos los prisioneros Y un día José ahí andaba en la cárcel Dándole de comer a los prisioneros Y había dos nuevos prisioneros El panadero y el copero Pero estos hombres se miraban muy perplejados Y José les dice varones que pasa Y le dijeron nosotros somos los Bueno yo soy el panadero Y este es el copero del faraón Del rey de Egipto Y no sabemos por qué Pero él está desagradecido Está enojado con nosotros Y nos tiró aquí a la cárcel Y encima de todo esto Ayer en la noche Yo y él tuvimos un sueño Y José les dijo cuéntame el sueño Y el copero se paró y le dijo Yo tuve un sueño y andaba En una en un campo Y había una vid con uves Con uvas grandes Y yo tomaba las uvas Y las, 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 las Les exprimía al jugo de la uva Y lo ponía en una copa Y le daba la copa al faraón Y José le dijo Las uvas son tres días Y en tres días Dios te va a restaurar A la posición de copero del faraón Y vas a salir de este lugar Al servir, a servir al rey Y el panadero mirando Que la interpretación Interpretación era buena Le dijo yo también tuve un sueño Dijo andaba caminando en la calle Tenía tres canastas sobre la cabeza Llena de pan y de carne Pero las aves del aire Descendieron sobre mis canastas Y se comieron el pan y la carne De mis canastas Y José le dijo las tres canastas Que tenía sobre la cabeza Son tres días Las aves son la muerte Y en tres días La muerte En tres días vas a morir La carne es tu carne En tres días Es más José le dijo Vas a colgar del cuello Te van a extender el cuello Le dijo Y no más como José Lo interpretó Así pasó A los tres días El copero regresó Al faraón Y el panadero fue Matado Gloria a Dios Y aquí voy a predicar La pregunta es esta Cómo José sabía Quién iba a vivir Y quién iba a morir Y la respuesta es esta Porque en el sueño de uno Había un rey Y en el sueño del otro No había rey En el sueño de uno Todo el objeto del sueño Era servir al rey Pero en el otro El panadero No más soñaba De sus propios negocios Y su propia vida Y yo vine a predicarles A ustedes Que si el rey Está al centro de tu vida De tus ambiciones Y de tus sueños Usted va a prosperar Pero si el rey No está al centro de tu vida Usted no va a prosperar Gloria a Dios Si servir a Jesucristo Es lo más importante Usted va a ser bendecido Usted va a ser prosperado Usted va a avanzar Pero si hacer tu propia cosa Y seguir en tus propios negocios Es lo que te importa más Usted no va a vivir No hay nada más importante En esta vida Que servir al rey No hay nada más importante En esta vida Que poner a Jesús primero Primero No hay nada más importante En esta vida Que servir a nuestro Señor Y asegurarnos Que Él está En el centro De todo lo que hacemos Yo no quiero que Jesús Este al lado Yo quiero que Jesús Este al centro Yo no quiero que primero Vengan los viles La familia Mi salud La casa El carro Y luego si tengo Un poco de tiempo Se lo regalo a Jesús Yo creo Yo quiero que primero Sea Jesús Luego la familia Luego el carro Luego los viles Luego la ropa Luego Gloria a Dios Gloria a Dios Hay 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 una actitud ¿Verdad? Que dice que Que Me debo de preocupar Primero de De todos mis negocios Y luego Y luego si Si me falta Si tengo un poquito De tiempo Se lo doy a Dios Es más Hay gente aquí Que antes que usted Vino aquí A los Estados Unidos Usted vino Usted vino Orando Persinándose Señor Jesús Ayúdame A llegar a Alabama Y cuando llego Te voy a servir Y usted No lo sirvió Y yo vine hoy Para exhortarle A usted Que usted debe De cumplir Con su promesa Y poner a Dios Primero Usted le prometió Eso a Dios Usted debe De cumplir Con eso Aleluya Dios te trajo Dios te guardó Ahora usted Sea fiel Como él Fue fiel Ahora usted Cumple con su promesa Yo sé Señor ahora Yo voy a cumplir Con mi promesa Ya han pasado 20 años Pero no me importa Yo voy a ser fiel Yo voy a cumplir Hay gente aquí Que si no fuera Por Dios Usted hubiera muerto En un accidente De carro Pero aquí estás Hoy gloria a Dios Y usted sabe Mejor que yo Que fue la mano Y la gracia De Dios Y la misericordia De Jesucristo Que te guardó Y ahora es tiempo De renovar Tu voto Yo no quiero ser Como el panadero Que la única cosa Que le importa Es sus pan Sus canastas Yo quiero ser Como el copero Que la única cosa Que quiere figurar Es como puedo Sirvir al Rey Como puedo Sirvir al Rey Como puedo Regresar al lado De mi Rey Que puedo hacer yo Para asegurarme Que todas mis energías Todo mi dinero Todo lo que yo hago Toda mi familia Está alrededor Del Rey Mira Te voy a decir Que casi no se No se dice En la iglesia Pero es la verdad No toda la gente Que no va a la iglesia Es mala Hay gente buena Yo conozco Yo conozco gente Bien honesta No miente No son chismosos Pero no oran No ayunan No teman a Dios Pero sabes que Esto no se trata De ser Gente buena Yo conozco Mucha gente Especialmente Los latinos Que su única regla En la vida Yo nunca he matado A nadie Amo a mi abuela Y nunca he matado A nadie Pues debe decirte algo Para entrar al reino De Dios Y al reino De los cielos Uno tiene que ser Mucho más Que no matar A nadie Y amar la abuela Porque ser bueno No es suficiente Es más Jesucristo Se encontró Un joven Bueno La Biblia Dice que Este joven Obedeció Todos los mandamientos Desde su niñez Y Jesús Todavía le dijo No entras Ve Entrega Todo lo que tienes Dáselo al pobre Y sígueme a mi En esencia Jesús le estaba diciendo Ponme a mi Primero Y la Biblia Dice que se fue Triste porque Tenía muchas Posesiones Tenía una casita Ahí en su pueblo Tenía su troquita Tenía sus botas Y su alacrán Aquí en el Nunca había matado La abuela No yo estoy Yo sé Como la gente Yo sé Como la gente La gente Dios los bendice Ay yo conozco Gente que cuando Eran pobres Bien humildes Amaban a Dios Nomás me Con el simple Hecho de mirar Una ambulancia Se persinaban Y ahora Tienen su casita Su carrito Y ni hablan De Dios Hermanos yo no quiero Estamos viviendo En una época Donde hay un espíritu De ingrato En el aire Gloria a Dios Se siente En todos los lugares La gente come Y no le da Gracias a Dios La gente La gente anda En la vida Y no puede Parar ni un día Para llegar A la casa De Dios Y honrar A Dios Con todo Te voy a decir Algo Y esta La verdad Y no voy a predicar Mucho Bueno Si me respaldan Te voy a decir Algo que es La verdad Muchas veces Cuando uno Empieza a avanzar Hacia Dios Las cosas Se ponen Peor Yo conozco Gente que cuando Andaban de novio Seguían fornicando No se peleaban Pero vienen Al Señor Se casan Y de repente Perro y gato Yo conozco Gente que antes Que vinieron a la iglesia Siempre tenían Dinero Ahí Una caja Llena de Biles Ahí abajo De la cama Empiezan A servir A Dios Y de repente Ya Ni pueden Comiendo Arroz Y frijoles Todos los días Ya no tienen Nada Pierden El trabajo Todo les va Mal Cuando Cuando yo Primero Empecé A servir A Dios Hermano No te puedo Explicar Tantas cosas Me fueron Mal Pero Yo empecé A notar Que había Había un patrón A pattern Yo podía Notar Que esto No era Ninguna Coincidencia Y es más Yo notaba Que siempre Había Había Una prueba Yo me acuerdo Cuando yo Primero Vine al Señor Una de las Primeras Cosas Que yo Dije Es Número Uno No voy A perder Ningún Culto Ya se puso Calladito Se hizo Biblioteca No voy A perder Ni un Culto No voy A perder Ningún Culto Sabes Que Hay mucha Gente Que piensa No Sabe Que Tengo Un montón De Tengo Niños Tengo Que Mandarle Dinero A mis A mi Abuelo Necesito Cuatro Trabajos Déjame Decirte algo Yo prefiero Tener un Trabajo Y toda Mi Fe En el Señor Jesucristo Y a ver Lo que Él puede Hacer Porque a veces Uno se Quiebra El Hombro Gloria a Dios Trabaja Más Y todavía Sale Sin Nada Y lo Y lo Más Lamentable Lo Más Triste Es Que Ha Puesto A Dios A lo Último Yo quiero Poner A Dios Primero Y luego Que Todo Que Todo Caiga En su Propio Lugar Y Y que Pase Lo Que Pase Y si No Le Puedo Mandar Un Giro A la Abuela Pero voy A Sirvir A Dios Y voy A ver Lo Que Dios Puede Hacer Y voy A Poner Toda Mi Fe En Cristo Y Lo Mi Fe No Está En El Dinero No Está En El Trabajo Mi Fe Está En El Rey Y Yo lo Voy A Sirvir A Él Cada Domingo Mira Yo era Yo era Una de esas Personas Uy Hermano Si no me Llamaban Yo no Iba Si no Si no Venían Los hermanos Por Mi Yo no Iba Yo no Iba Yo no Iba A la Iglesia Hipócrita Porque Yo Yo Antes Iba A fiestas Donde Ni Me Invitaban Y De Repente No Llego Si no Me Invitan De Me Hicite Algo Esta Es La Me Hicite La Me Hicite Y Si no Te Invitamos Sigue Viniendo Bien Que Llegas Al Trabajo Bien Que Llegas Hay Gente Hay Gente Bueno Puede Llegar Hasta El Otro Lado De Alabama Todos Los Días Pero Domingo Sabe Lo Que Yo Descubrí Hermano Yo Descubrí Que Si Yo No Llego El Domingo El Lunes El Diablo Todavía Me Va A dar Una Buena Sonada Gloria a Dios Todavía Me Mira Te Te A Decir Algo Va A Venir Un Tiempo Cuando Usted Va A Tener Que Decidir Entre Dios Y El Trabajo Va A Venir Un Día Cuando El Patrón Te Va Dicir Bueno Necesitamos Alguien El Domingo Y Y Sabes Que Dios Es Tan Perfecto Que Lo Va A Diseñar Donde Usted También Necesita El Dinero Y Dios Te Va A Poner Una Situación Donde Usted Va Tener Que Escoger Dios Primero O Dios Segundo Y Sabes Que Si Usted Pone A Dios A Segundo Sabes Lo Que Va Pasar Usted Va Tener Que Pasar Por Esa Prueba Otra Vez Otra Vez Y Otra Vez Hasta Que Usted Hace Lo Correcto Yo Conozco Mucha Gente Que Dicen Oye Tengo 20 Años En El Evangelio Pero El Problema Es Que Es El Primer Año 20 Vezes Son Cristianos Bonsai Nunca Han Crecido Son Enanos Cristianos No Nunca Nunca Han Desarrollado El Mismo Problema Cada Año Con Diferente Personas Diferente Trabajos Diferente Máscara Pero El Mismo Diablo La Misma Vieja Con Vestido Nuevo Porque Nunca 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 Han Nunca Se Han Atrevido Y Si Sabes Que Le Voy A Decir Patrón Este Domingo No Aunque Me Falte Aunque No Tengo Sabes Que Este Domingo No Yo Yo Andar En La Casa De Dios Y Si No Me Llaman Los Hermanos Todavía Voy A Venir Y Si No Me Llaman Todavía Voy A Venir Y Si No Vienen Por Mi Todavía Voy A Venir Y Si Apagan El Teléfono Todavía Voy A Venir Gloria a Dios Y Si Y Si Le Tengo Que Decir Te Pago Mañana Pero La Casa De Dios Yo Voy Estar Alguien Dígame Aleluya No Me Crees El Pueblo De Israel De Egipto A Canán Eran Once Días Y Duraron Cuarenta Años Porque No Aprendían Y Ahí Van Año Después De Año La Misma Cosa Caminando En Círculo Mucha Gente Piensa Sabes Que Hay Dos Maneras De Moverte Andar Esto También Es Movimiento Y Luego Hay Movimiento Que Uno Anda Caminando En Una Dirección Pero Hay Mucha Gente Que Se Estimula Con El Simple Hecho De Andar Pero Dios No Quiere Que Usted Ande Ahí Como Atacando La Piñata Dios Dios Quiere Que Usted Camine En Una Dirección Gloria Dios Dios Quiere Que Usted Crezca Y Se Desarrolle Gloria A Dios Y Que Madure Voy Acabar Ya Antes Que Se Enoje Alguien Mira Yo soy Como Cualquier Otra Person Y Yo Sé Como La Gente Vienes A Dios Yo Yo Dije Bueno Yo Voy A Diezmar Yo Voy A Diezmar Yo No Sé Si Le Has Enseñado Aquí A La Gente Pero Yo Te Voy A Diezmar Yo Vi Que Los Hermanos Daban Dinero Yo Sé Cómo La Gente Viene Tu Tía Bien Sangrona El Tío Bien Critico Porque Le Andas Dando Todo El Dinero A La Iglesia Está Comprando Un Nuevo Carro El Pastor No Estás Menso Yo Soy Mexicano Gloria a Dios Yo Sé Cómo Es Mi Gente Gloria a Dios Te Están Robando El Dinero Pero Bien Que Tu Mamá Tu Tío Tu Papá Nadie Te Dicía Nada Cuando Le Estabas Pagando El Carro Al Cantinero Cuando Yo Era Cuando Yo Era Drogadicto Y Pandillero Mi Mamá Nunca Me Dijo Por Que Le Andas Dando Todo El Dinero Al Narcotraficante Cuando Yo No Llegaba A la Casa Nadie Le Importaba De Repente Empiezo A La Iglesia Y Todo El Mundo Se Hace Teólogo Quiero Hablar Contigo Mijo Estamos Muy Preocupado Ahora Te Estás Preocupando No Te Preocupo Donde Estabas Cuando Me Quería Suicidar Donde Estabas Cuando Era Drogadicto Porque No Te Preocupabas Cuando No Llegaba Para Dos Tres Días Por Y Yo Miraba Que Los Hermanos Pusían El Dinero En La Ofrenda Yo Dije Sabes Que Yo Voy A Dar Mi Diezmo Sabes Que Es El Diezmo Verdad El Diez Por Ciento De Tu Sueldo Hay Alguien Aquí Este El Gordo Quiere El Dinero El Gordito Quiere Mi Dinero El Gordito No Quiere Tu Dinero Sabes Lo Que El Gordito Quiere Que Usted Sea Un Pueblo Bendecido Que Usted Prospere Gloria a Dios Y Sabes Que Dios No Bendice Los Cojos Gloria a Dios Dios Bendice Las Manos Ale Dios no Ale Aquí Y Sabes Que Siempre Siempre Especialmente Cuando Yo Primero Empecé Mira Hay Mucha Gente Cómo Le Voy A Dar Dios El 10% De Mi Sueldo Ok Cómo Voy A Vivir Debe decirte Algo Si Usted No Puede Vivir Del 90% De Su Sueldo No Puede Vivir Del 100% 10% No Es Mucho Dios Es Tan Bueno Que Te Deja Que Te Quedes Con El 90% El Gobierno Ni Hace Eso Y Yo Dije Sabes Que Yo Le Voy A Dar Dios El 10% De Mi Sueldo Y Sabes Que Me Iba Mal Cada Vez Que Lo Hacía Daba El 10% Y Boom Perdí El Trabajo Daba El 10% Boom Otro Bill El 10% Boom Voy Al Hospital No Tengo El Dinero Para Pagar Se Le Poncha La Llanta Al Carro Y Sabes Sabes Que Empecé A Aprender Sabes Que Hay Algo Atrás De Todo Esto Dios Está Manejando Esta Situación Dios Quiere Que Yo Lo Haga De Un Corazón Sincero Es Más Dios Quiere Saber Si Lo Voy A Hacer En Tiempos Buenos O Tiempos Malos Porque Dios Quiere Que La Gente Sea Estable Porque Hay Mucha Gente Siempre Diezman Del Abundante Pero Dios Quiere Que Nosotros Seamos Constantes No Te Enoques Esto Es Como Dios Bendice Aquí En Argentina En México En En El Distrito Federal No Importa Donde No Importa Alabama California La La Manera Que Dios Bendice A Su Pueblo Es Por Medio Del Diezmo Y La Ofrenda No Hay Dios Si hubiera Otra Manera Yo Te Lo Dijera Dios Dice Tráeme El Diezmo Y Yo Voy A Reprender El Devorador Tráeme El Diezmo Y Yo Pruébame Sabes Que Jesucristo Le Dijo El Diablo Es Pecado Tentar Al Señor Es Un Pecado Tentar A Jehová Pero Solamente Hay Un Lugar Donde La Biblia Dice Jehová Dice Pruébame Pruébame Y Es Acerca Del Diezmo Dice Pruébame Y Mirar Si No Abro Las Ventanas De Los Cielos Sabes Y Sabes Que Hermano La Biblia Dice Ventanas No Ventana Ventanas Y Sabes Que Cuando Uno Mira Una Casa Mira Aquí En Este Lugar Uno Puede Notar Que Hay Ventanas De Muchos Diferentes Tamaños Hay Ventanitas Ventanas Ventanota Y Muchas Veces Primero Dios Abra Una Ventanita Uno Empieza A Desmar Boom Te doy Un Trabajo McDonald's Ventanita Pero Usted Empieza A Desmar Y De Repente Boom Ventana Mediana Y Boom Y Dios Quiere Que Usted Que Usted Se Emocione Cada Vez Que Él Abre Una Ventana Y Que Usted Sea Fiel Con Lo Que Usted Gana En Esa Ventana Y Que Usted Ya acabo I promise Yo me acuerdo Yo andaba sirviendo a Dios Ya tenía unos años Yo empecé a dar estudios bíblicos ¿Verdad? Porque cristianos dan estudios bíblicos Y yo empecé a dar un estudio bíblico Pero yo me acuerdo Yo estaba requete Pobre No tenía comida Casi no podía pagar La renta Era horrible Y yo daba un estudio bíblico A una mujer Que era una enfermera Y esta mujer Era riquísima Y no hay nada peor Que darle un estudio bíblico A un rico Cuando tú estás Pobre Y me acuerdo Esta mujer Tenía un BMW Era soltera Pero tenía un dineral Esta mujer Pero sabe lo que también tenía Una hija Que era adicta a la heroína Y todo el dinero En el mundo No la podía No le podía ayudar Pero el gordito Con su estudio bíblico Aleluya Le podía ayudar Aleluya Y esta mujer Me decía Ven, ven a mi casa Ven a mi casa Háblale a mí Háblame a mi hija Necesitamos ayuda Entonces yo iba Todos los jueves Le iba a dar estudio bíblico Ahí le enseña Search for truth La busca de la verdad Le da Y me acuerdo un día Ya no tenía nada Nada de gasolina En el carro Tú sabes En el carro Dice E Y F Mi carro Ya estaba en la S La S está atrás De la E Para seco Muchos nunca Han visto la S Si está ahí Está 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 atrás De la E Gloria El pobre tanque Ya estaba seco Yo me acuerdo Esa mañana Me desperté A chillar No a llorar Empecé a chillar Dios no quiere Que chillas Dios quiere Que clames Y llores Pero no andes De chillón Pero yo Yo esa mañana Decidí levantarme En el espíritu De chillón Gloria a Dios Y Señor Que no El tanque Está en la S Y no hay dinero Y Dios me dice Levántate Y ve a dar Tu estudio bíblico Yo le dije No Porque no puedo llegar El estudio bíblico Era más de 10 mías De mi casa Y Dios me dijo Levántate Y da tu estudio bíblico Pon a mi reino Primero Y yo le dije Dios no entiendes Y Dios dice Ya no vamos a hablar más Entonces dije Bueno Salí al carro Puse manos Metí la llave Vámonos Y me acuerdo Estaba saliendo A la carretera Estaba lloviendo Era un diciembre Nunca se me va a olvidar Y había una viejita Una ancianita Ahí en la esquina Y cuando paré el carro Brincó de la esquina La ancianita Y dijo Para el carro Para el carro Y yo no quería parar Porque no sabía Si el carro iba a andar Otra vez Y paraba Pero tampoco La quería atropellar Gloria a Dios Entonces paré el carro Y la viejita Se acerca A la puerta De mi carro Y dice Baja la ventana Baja la ventana Entonces le bajé La ventana Y la mujer Me pregunta ¿A dónde vas? Y yo estoy pensando ¿Qué te importa? Y me dice Joven Está lloviendo Bueno yo sé Está haciendo frío Y me duelen Y me duelen los pies Y todavía estoy lejos De mi casa Pero si me das Un aventón Te doy dinero Para gasolina A sus órdenes Señora Gloria a Dios Le abrí la puerta Gloria a Dios La puse en el casta Le puse el cinturón Gloria a Dios Y le tomé el dinero Le tomé el dinero Puse la gasolina Y de mi estudio bíblico Gloria a Dios Aleluya Dios si puede hermanos Dios si puede A veces estamos Sobreviviendo Pero estamos sobreviviendo De la bendición de Dios Aleluya Y sabes que Yo he tenido días Donde no me falta nada Es más Tengo más De lo que necesito Gloria a Dios Pero en esos días Difíciles Yo tuve que decidir Voy a ser copero No panadero Gloria a Dios Voy a poner a Dios Primero no último Gloria a Dios Sabes que Ya acabo Hay niños aquí Ustedes están yendo A la escuela Sabes que Dios todavía es primero Nada de esto Tengo tarea No puedo ir Yo prefiero Que mi niño Tenga un mal grado Que no llegue A la casa De Dios Ya se puso calladito Yo sé Yo sé Mira mis papás Vinieron de México Son bien trabajadores Mi mamá Limpiaba casas La única cosa Que me decía Mi mamá Todo mi vida Nomás ve a la escuela No importaba La resolución De todo Ve a la escuela Me quebré el hombro Ve a la escuela Pero sabes que La escuela No arregla todo La escuela Te da inteligencia No sabeduría Solo Dios Da sabeduría Solo Dios Y sabes que Mientras que Esos niños Están bajo El techo De tu casa Van a venir A la iglesia No hay otra Yo vengo a la iglesia También mis niños Gloria a Dios El niño no se va A quedar en la casa Mientras que yo estoy aquí No me importa Si se va a dormir En la banca Un día va a despertar Y Dios le Pero toda mi casa Va a servir a Jehová Toda mi casa Vamos a levantar Las manitas ahorita Aleluya Oh aleluya Aleluya Hay que ponernos de pie Let's stand Aleluya Sabes que José tuve este Este momento Cuando les interpreto Los sueños Al copero Y al panadero Y lo muy interesante Es que Que cuando el copero Andaba saliendo De la cárcel Regresar al lado Del faraón José lo tomó Y le dijo Acuérdate de mí Acuérdate de mí Pero sabes Que era eso Era José Tratando de Resolucionar Sus problemas De su propia manera Dios ya le había prometido José Yo te voy a liberar Tu familia Tu familia se va a postrar Antes de ti Tú vas Tú vas a ser Uno de los hombres Dios ya le había mostrado Eso pero José Se andaba desesperando Y José dijo A lo mejor el copero Me va a sacar Y Dios le está diciendo Tranquilo Mijo Yo te voy a sacar No el copero Yo Es más la vida dice Que el copero Se olvidó De José Y la La mayoría De teólogos Creen que fue Trece años Entonces Aplácate Tranquilo Dios Tiene su tiempo Y Dios Sabes que Dios nunca te va a decir A ti Sabes que Hijo Necesito más Ayuda de ti Quizás Dios Te va a decir Trabaja duro Lo que sea Pero Dios Nunca te va a decir Sabes que Necesitas dos Más trabajos Yo siento la presencia De Dios Dios nunca te va a decir Sabes que Estás dando Mucho Dios nunca te va a decir Sabes que Si no vinieras Al culto Tanto Las cosas Serían más fácil No, 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 no Yo siento Yo siento la gloria De Dios En este lugar Ahorita Yo siento algo Poderoso En este lugar Aleluya Oh Señor Jesús Oh Aleluya Yo siento algo Hermoso En este lugar En este lugar Jesus 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 Oh Aleluya 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 Señor Tú eres todo Para mí Señor Tú eres mi universo Señor Jesús Tú eres mi pan Y mi agua Señor Mi pan Y mi bebida Oh Señor Sin ti yo no soy nada Aleluya Cuántas hay Cuántas personas Están aquí hoy Listos para renovar Sus votos Para enamorarse De nuevo Del Señor Jesucristo Para ponerlo A él primero Aleluya Y dejarlo A él Exaltarte Gloria a Dios Y dejarlo A él Rescatarte Aleluya Hay gente aquí Que usted Ha andado Tratado De rescatarse A sí mismo Y Dios dice Yo soy tu socorro Y tu ayuda Yo soy tu rescatador Aleluya Aleluya Hay gente aquí Que Dios te está diciendo Muévete a un lado Y mirar la salvación Y mirar la salvación De Jehová Aleluya Tranquilate Aleluya Calmado Aleluya Pon tu fe en mí Aleluya No en la economía Gloria a Dios No, 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 no No busques consejo De tu familia Búsqueme a mí Aleluya 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 Vamos orar Vamos orar Vamos orar Aleluya 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 Amén. 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 Este hermano acá recibe el Espíritu Santo ahorita. Aleluya. Está poniendo a Dios primero. Come on, there's people getting the Holy Ghost here right now. Aleluya. Come on, let's put God first. Vamos a poner a Dios primero. Let's put God first. Let's put God first. Let's put God first. Gracias por ver el video 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 Gracias a Dios Amén Tenemos unos antojitos